La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, ha participado en Madrid en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios. Tras el encuentro ha anunciado que se ha logrado un consenso para identificar al agricultor profesional merecedor de los fondos de la PAC. Hay indicadores vinculados a seguridad social, vinculados a rentas, a IRPF, a tamaño de la explotación, que entre todos ellos nos permitan realmente distinguir quién debe percibir la PAC, insisto, fundamentalmente, a agricultor profesional y aquel que debe cobrarla porque vive del campo y arriesga en el campo. La consejera ha celebrado que el Plan Estratégico Nacional sea una realidad y tenga en cuenta la incorporación de los jóvenes al campo. Pensamos que no se puede empezar a hablar de incorporación de jóvenes si no tenemos estudiado al mismo tiempo cómo vamos a garantizar su rentabilidad y cómo vamos a garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la explotación en la que trabaja. Esa ha sido una propuesta de Castilla y León que ha sido aceptada y que ha modificado el calendario del Ministerio que empezamos a plantear ya la elaboración real de ese Plan Estratégico para que España sea el primer país que plantea, los primeros países que plantea los planes a la Comisión Europea. También se han planteado medidas para luchar contra la despoblación. Hemos defendido hoy en esta reunión que haya más financiación, más cofinanciación para aquellas ayudas de desarrollo rural que se aplican en zonas especialmente despobladas y que haya un fondo específico para despoblación que se pueda plantear tanto a nivel europeo dentro del FEADER como por parte del Estado para garantizar la viabilidad futura de las explotaciones. En la primera de las cuestiones el ministro ha sido receptivo. Ha dicho que va a recoger la propuesta de que haya más cofinanciación en los fondos FEADER para aquellas zonas especialmente despobladas. En el resto de temas tendremos que seguir insistiendo. Milagros Marcos ha señalado, no obstante, que espera que el ministro consiga que la Unión Europea garantice la financiación.